Suelta la pita, yo to' ese ritmo de al Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa Huevo yo en la casa, Venezuela en la casa Que lo que pase, voy también Bésame acá una vez más Eh, 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 eh Observo mi vida y un camino recorrido Cosas buenas, cosas malas Sin ellas la vida no tendría sentido Alguito he sufrido por mis propias idiotas Hermano, qué terco he sido Siempre enamorado de la incorrecta Pero ya me he dado cuenta Que la mujer de mi vida tiene que ser leal No tiene que ser perfecta Licor en el suelo, tú sabes por qué Porque hoy recordé la gente buena que se fue Que en paz descansen, amén Si eres inteligente, porque actuar cual bruto Puedes hacer magia, andas haciendo trucos Una buena semilla siempre va a dar buenos frutos Porque actuar mal, cambiemos el mundo juntos Y si a ti te huise algo mal Princesado y me disculpo Sí, perdón Hola, hola, hola Hola, ¿cómo estás? Yo te amo ¿Tú me amas? Más Hoy me levanté Con ganas de amar Y quizás mañana en agua Así que aproveché Enamórate de la vida Y no peleemos más Tengamos una noche más Y un placer Y un placer Pero antes de irte ver Dime que nunca me vas a olvidar Na, 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 na Pa, 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 pa Y a todas las personas Que en algún momento Yo les hice algo malo Disculpa Pa, 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 pa Pero suelto es como un yo-yo Será fino al desarrollo Un besito, otro besito Olvidémonos del mundo Olvidemos todos los rollos Y un placer Por antes de irte ver Dime que nunca me vas a olvidar Na, 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 na Hola, tío Hola, abuela Bailan al ritmo de Pa, 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 pa Mi papá A pesar de todo lo malo Ya te han disculpao Baila Pa, 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 pa Y a todas las personas Que en algún momento Yo les hice algo malo Disculpa Pa, 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 pa